Estoy high, yo me siento high, con mi cabeza en disguise Estoy high, yo me siento high, con mi cabeza en disguise Estoy high, yo me siento high, con mi cabeza en disguise En disguise Policía, no me toquen, estoy chocado viajando por el sur y el norte Cuando estoy fumado, no hay nadie que me soporte Me pongo impertinente y me meto en mis closets, saco mis doces No me toquen, estoy chocado viajando por el sur y el norte Cuando estoy fumado, no hay nadie que me soporte Me pongo impertinente y me meto en mis closets, saco mis doces Estoy high, yo me siento high, con mi cabeza en disguise Estoy high, yo me siento high, con mi cabeza en disguise Estoy high, yo me siento high, viendo Júpiter, te invito a fumar, viajar Ni a conocer, policía, no me va a parar, ni a detener, aunque me quieran encerrar Siempre fumaré, cuando yo vea un babilán, no me esconderé La voy a sacar, reparar, y la anularé Yo no voy a creer ni ver, yo la prenderé Y en su propia misma cara, humo y chalet Estoy high, yo me siento high, con mi cabeza en disguise I know this guy Estoy high, yo me siento high, con mi cabeza en disguise I know this guy Me hace long time, estoy in the game Cuando fumo, yo me siento muy bien Pero me pongo, me desbarata a las cien Y en la acción, en la acción, viajar en un tren Long time, estoy in the game Cuando fumo, yo me siento muy bien Pero me pongo, me desbarata a las cien Yo, Di Blasio, revienta y desbarata fast and ready Estoy high, yo me siento high, con mi cabeza en disguise I know this guy Estoy high, yo me siento high, con mi cabeza en disguise I know this guy Policía no me tope, estoy chocado viajando por el sur y el norte Cuando estoy fumado no hay nadie que me soporte Me pongo impertinente y me meto en mi closet Saco mis dosis No me tope, estoy chocado viajando por el sur y el norte Cuando estoy fumado no hay nadie que me soporte Me pongo impertinente y me meto en mi closet Saco mis dosis Estoy high, yo me siento high, con mi cabeza en disguise I know this guy Estoy high, yo me siento high, con mi cabeza en disguise Estoy high, yo me siento high, con mi cabeza en disguise Estoy high, yo me siento high, con mi cabeza en discusation Gracias por ver el video.